Nos presentamos a mi amigo Hernán Santarciero, conocido como el Tano. Tano, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Pipi, abrazo grande, buenas noches. ¿Cómo estás? Un abrazo para vos y para el resto de la mesa. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Acá estamos. Bueno, ya pasó la pregunta de Palermo. Diría Palermo que no es un problema... Bueno, es una buena pregunta para hacerte porque si vos fuese Brito, ¿qué decisión tomarías con respecto al técnico? Ninguna. Hasta que no termine el año, absolutamente ninguna. Ya ganó tres títulos. Me parece que el año pasado no fue un mal año. Lógicamente que River nunca te llenó. Que no hay una identidad clara de fútbol, pero me da la sensación de que hay que esperar. River es el mejor de los 32 equipos que jugaron el torneo más importante del continente este año. Así que ahora solo queda esperar. Me da la sensación de que por ahí se corta siempre por lo más flaco. Que siempre se le echan culpas a un solo responsable y que no cae bien de entrada. Y por eso que continuamente ante... Por ahí ni tropiezo, porque lo de ayer no fue un tropiezo. La verdad que no puedo terminar de entender. Lógicamente que ayer ya no me volví bien. Lógicamente que yo pensé que íbamos a ganar a Lanús. Lógicamente que fue el único equipo que quiso ganar. Lógicamente que Rapalini no jugó en contra y emparejó el resultado. Pero dicho todo esto, me da la sensación de que la gente está dramatizando demasiado. Se comió tres talleres. Ni uno ni dos. Y fue a Rusia y se comió cinco. Cinco. Bueno. Es talleres de Córdoba, con todo el respeto al mundo. Barso River. No podemos estar... ¡Oh, talleres, talleres! Ramón Sosa, vamos, muchachos, pará. Mirá que vivimos... Ahora, está bueno lo que marcaste porque la mayoría, la verdad, o gran parte, va contra el técnico. Y vos dejas en claro es... Mirá, de Michele es una partecita. Un pedazo. Después vemos qué pedazo. ¿Dónde están nosotros responsables? Si River se queda fuera de la Copa Libertadores de América en los octavos de final jugando en local con talleres de Córdoba, se tiene que ir Enzo Francescoli, se tiene que ir Leo Poncio, se tiene que ir Matías Patañán y se tiene que ir Martín de Michele con algunos jugadores también. Bueno, de Michele si pierde se va solo. O sea, de Michele si se va solo. No, 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 a mí no me importa, a mí no me importa de Michele. La verdad es que a mí no me importa. Pero bueno, está bueno que vos des otros nombres porque hasta ahora nadie los nombra. Claro. No, bueno, sí, yo los nombro siempre. Sí, ya sé. El trabajo con Seca no es de Michele. Bueno, por eso, a mí no me va, ¿viste? Vamos a seguir con los mismos managers. Vos le preguntás a Poncio qué hace, no te sabe responder. Parece Chicho Siesta. Que cuando le preguntaron qué hacía, cuál era la función, no, no... Yo coincido, ¿eh? No tengo que responder. El Chicho Siesta, la verdad, es una vergüenza que esté como en el Consejo de Boca después de haber ido comentando la Copa América. Me parece que le estaban faltando al respeto. No, él se lo faltó comentando la Copa América y cagándose en Boca mientras estaba ya gritando el gol de Colombia. Ayer habló Chicho Siesta. Abrazándose. Pero estamos hablando de River ahora, después hablamos de Boca. No, no, pero estás mencionando a alguien de Boca y le están faltando al respeto. Adelante mío. Como le hiciste la nota y que habla bien. No, no, ¿qué tiene que ver? Una vergüenza lo que hizo. Una vergüenza que ustedes te digan. Chicho Siesta, un tipo que... Una vergüenza que esté cobrando de Boca y se va a relatar la Copa América. Un tipo que se cansó de ganar títulos en Boca. ¿Qué tiene que ver? Alguien de acá dijo que fue un mal jugador Serna, que no ganó nada en Boca. No. Dijimos. El señor Santarciero, que se ocupe de River, porque Palermo nunca va a dirigir a River. Quiso llevar a Palermo a River. Una vez dejaron Palermo, una vez dejaron a River. No, 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 no. ¿Quién habla ahí? Perdón, perdón. ¿Habla el hincha de Atlanta? Ah, Lalu, ¿cómo le va? Un gusto grande. Sí, sí, yo soy hincha de Atlanta. ¿Qué tiene que ver? Soy directivo de Atlanta. No, 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 nada. Pero voy a hiciste un papelón queriendo llevar a Palermo a River. No, no, no. Hiciste... No seas mal educado. Sí. ¿Qué hiciste? No, para nada. ¿Qué hiciste? No seas mal educado, dejame hablar a mí. Pará. Eh, déjame hablar a mí. Dale, Turco, pará. Vos quisiste, e hiciste pasar un mal momento a Martín Palermo. Y eso es imperdonable, porque Martín Palermo es un caballero, y vos le hiciste pasar un mal momento. ¿Eh? Entonces... Pará, pará, ¿ya terminaste? Fijate, fijate lo que hace, porque la bombonera también... No, no, vos hiciste algo que no tenías que haber hecho, porque vos sos periodista, pará, 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 vos sos periodista, y vos ya alguna vez le faltaste el respeto a Boca. Vos sos un mal educado y un provocador. Pero vos quién sos para decirme yo... Vos sos un mal educado y sos un provocador. Vos sos un mal educado y un provocador. Bueno, tómatela. Vos sos un mal educado y un provocador. Te voy a dar... Te voy a dar... Más para educar, vos sos un provocador. Y estuviste en un programa de televisión provocando continuamente. No. ¿Y vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste en un programa de televisión? Vos sos un provocador y un mal educado. Sí, igual que vos. No, un provocador y un mal educado. Soy hincha de River. Provocador y mal educado. Tengo una sola camiseta. Tengo una sola camiseta. Ahora le respondo... Bueno, entonces dedicate y subite al Parabalanche. No ocupes un rol de periodista. Lo llamamos nosotros al turco para hablar de River. Y soy un invitado y a mí me llamaron acá para hablar de River. Bueno, pero no te metas con Boca y no le faltes el respeto a la gente. Yo me meto con quien yo quiero. Yo no le falta el respeto a nadie. Vos le falta el respeto a River. Muchas veces le falta el respeto a River. Yo lo hago donde yo quiero. No, una cosa es la chicana y una cosa es el folclore y otra cosa es lo que haces vos. Vos sos un provocador. Turco, dejalo hablar de River. ¿Y vos qué hacés? ¿Vos qué hacés? No, vos sos un provocador, nada más. Turco. Vayamos a River, Tano. Vayamos a River. Dale. Sí. No, que estábamos... No, nada. No sé qué... No, porque estábamos hablando del tema del manager. Si querés te aclaro lo de Palermo, que nunca... No, 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 no me interesa. No, estabas hablando de... ¿Eres jugador de River o técnico de River? Estábamos hablando de Poncio, Francescoli y tema manager. Sí, sin ningún lugar a dudas. Sí, lógicamente. Y le cambié el apellido a esta persona que tiene una causa abierta, no vigente. Una causa judicial abierta y vigente. O sea, yo soy un criado con una mujer trabajadora que me educó muy bien, que laburó toda la vida. Yo nunca viví de ningún club ni nada por el estilo. Siempre trabajé. Entonces, para mí alguien que tiene una causa abierta no merece mi respeto. Por lo menos para mí. No merece mi respeto y le puedo cambiar el apellido a la vez que quiera. Entonces, yendo a eso, me da la sensación de que no solamente tenga que rodar la cabeza del entrenador, se corta por lo más fino, es alguien que heredó un trono gigantesco, de un tipo que se cansó de ganar un rival de toda la vida, que se cansó de ganar títulos. Lógicamente el que viniera después de Gallardo iba a tener una tarea complicada y a esto hay que sumarle que por vivir 20 años en Alemania, por ser un tipo fachero, por haberse cultivado en su momento, por vestir bien, por tener una mujer modelo, etc. etc., etc., genera seguramente un montón de cuestiones en mucha gente que no puede lograr nada de lo que logró Martín de Micheli, que es alguien hincha de River, que no hizo futbolísticamente en River, y que está haciendo sus primeras armas. Lo primero es River, lo segundo son los nombres, si él no consigue resultados, indudablemente que tiene que dar un paso al costado, o tiene que hacer todo lo posible para que dé un paso al costado. ¿Cuál sería un fracaso rotundo de Martín de Micheli este año? Es no llegar a la semifinal de la Copa Libertadores de América y no ganar el campeonato. Esto da pie a que no clasifique a la Libertadores casi con seguridad del año que viene, que es un fracaso rotundo porque el equipo más importante de la Argentina no puede dejar de jugar el torneo más importante de América. Tano, dentro de entender y parecer, Nacho te habla, pensás que, yo pienso que sí, ¿eh? Pensás que puede tener una serie de triunfos que, a ver, digo medio consagratorios, ¿a qué hablo consagratorios? No, con Godoy Cruz el miércoles, porque será de torneo, si en la Bombonera, si en el Kempes, si en el partido de la mitad de los dos de Copa Libertadores, de esos triunfos, ¿sabes cuál me parecía, Tano? Que para mí es aquella final con estudiantes, iba a ser como un primer escalón de ir formando algún triunfo de alguna manera que te consagre y que te ubique en un lugar de un poquitito más de espíritu, ¿no? A ver, él ya ganó en casa del rival de toda la vida, no hay que perderlo, no hay que pasarlo por alto, no hay que perderlo de vista. El año pasado ganó los dos superclásicos que jugó, no los gana, él es una pata más, lo ganan los futbolistas, lo gana todo el cuerpo técnico, lo gana los dirigentes también. Bueno, River ya ganó un superclásico en casa del rival de toda la vida. Este año le tocó perder en el partido de Mato Muere en Córdoba, en donde por lo menos para mí el arbitraje incidió groseramente para que esto ocurriera. Para mí en ningún momento hubo un claro ganador, creo que fue un partido parejo. Y bueno, creo que sí, en donde por ahí el plantel dio vergüenza, con el cuerpo técnico indudablemente a cuestas también, fue en la derrota frente a Temperry, porque es un rival muy menor, y frente a Riestra, y lógicamente también frente a Argentinos Juniors, el día de nuestro cumpleaños, en donde creo que hubo un montón de cuestiones para criticar, que River salga el día de su cumpleaños a jugar con una camiseta gris, que los jugadores no hayan pateado una sola vez al arco, fue un día que nos ha dolido y mucho, perder con Argentinos Juniors de visitante, un Argentinos Juniors que venía golpeado, bueno, me parece que esas son las tres peores caras que podemos recordar del primer semestre. Este es un nuevo semestre, creo que frente a Olimpia, el más grande de Paraguay, River ha tenido un buen partido, a mí me gustó, por lo menos a mí me gustó, creo que Lanzini demostró el mejor partido con la camiseta de River desde que volvió, justamente frente a Olimpia, es un amistoso, sí, es un amistoso, pero yo critiqué cuando River perdió 4 a 0 frente a Independiente a Rivadave, era un equipo alternativo, sí, pero no importa, es la camiseta de River, y creo que le ha pegado y ha hecho mella en el plantel, porque se fueron sin hablar, Martín de Michelis, ni ninguno de los futbolistas, creo que habló solamente Casco, dos o tres minutos con nosotros allá, contigo conmigo y con el resto de los colegas, hasta allá en el Malvinas Argentinas, entonces, ¿a dónde voy? Es que puede ser un camino, el de ayer pudo haber sido un camino, River tuvo el 80% del tiempo la pelota, ¿sirve eso o no sirve? Y bueno, intentó profundizar, River tiene paternidad por sobre Sielinqui, porque nos van a venir a vender que Sielinqui siempre le complica la vida a River, no, para nada, River tiene una paternidad larga por sobre Sielinqui, con todos los equipos en donde él ha estado, jugando y haciendo indudablemente un raconto. Ah, bueno, esto es como que Boca diga que lo tiene de hijo a River y perdió en Madrid. Sí, ya sé, te entiendo, sí, también te entiendo, pero no importa, eso quedó atrás en el tiempo, hace muchísimos años con otro club, no importa, bueno, se dio esa serie y esa serie la ganó, pero se dice continuamente que Sielinqui le complica la vida a River, y esto no es así, por lo menos para mí no es así, ayer llegó dos veces el anuncio, tres, y convirtió en dos goles, bueno, así es el fútbol, River continuamente estuvo en mitad de cancha hacia adelante, Rapalini incidió porque no cobró un penal, Rapalini incidió porque debía haber amonestado a Guerre, cuando salió del área con la pelota en la mano, eso era tir libre para River, que Rapalini miró para otro lado, no lo amonestó, solamente amonestó a Colidio, y después sí lo amonestó por hacer tiempo, entonces bueno. A los 42 del segundo, el día que eche un árbitro por demorar. Bueno, pero por eso, pero si lo amonestaba a los 42 del segundo, con segunda amarilla, River tenía esos tres minutos, más los seis que adicionó, más los otros dos que adicionó, tenía más o menos diez minutos para poder ganar el partido. Reitero, somos River, no voy a meterme en el arbitraje, me voy a meter en lo futbolístico, y dentro de lo futbolístico, me parece que ayer se mejoró con respecto a lo que veníamos viendo en el primer semestre. Después, a los hinchas de arriba le digo, calma, che, calma, se comieron tres ayer, Talleres se comió tres ayer, entonces bueno, calma, esto no quiere decir ni que le vamos a ganar a Talleres, pero que tampoco Talleres es un cuco, le faltó a Ramón Sosa, bueno, está bien, y Demichelli decidió no ponerlo a Borja y a Armani, y me parece acertado, no por el cambio climático, ni por todas esas explicaciones que da, que no tienen asidero, porque es alguien que no es un buen orador, que lo coachean, bueno, todo esto lo sabemos, y bueno, y buen orador o mal orador, nosotros tenemos que criticarlo por lo que hace su equipo en cancha, no por cómo se viste o por cómo declara, por lo menos para mí. Sí, entonces, él, la decisión que tomó me parece que es la más acertada, porque yo hubiese exactamente hecho lo mismo, creo que el equipo que salió en cancha era un buen equipo, y River venía de ganar la Olimpia tres a cero casi, porque el descuento se lo hizo Ramiro Funemoni en contra. Entonces River venía de ganar la Olimpia con un equipo que era prácticamente este, que salió en la cancha ayer, entonces tiene lógica que él haya repetido el once, un buen once, con un Simón que no es cuatro, que no ha jugado un buen partido, pero para qué le vas a poner un cuatro defensor, como es Bocelli, que es un central tirado a lateral, porque Santana está lesionado, a un equipo que no te va a atacar, que no te va a dañar. No veo, ayer por ahí el error más marcado, que le pudimos llegar a achacar a Demichilis, era que todos veíamos que el partido se ganaba por arriba, y que tenía que meter en cancha de arranque en el segundo tiempo al paraguayo Vareiro y a Borja, jugar con ese doble nueve, creo que va a terminar siendo el doble nueve que va a jugar en la Copa Libertadores, uno arrastrando, peleando y abasteciendo al otro, y que saliera Solari, que no había tenido un buen primer tiempo y tampoco tuvo un buen segundo tiempo, y que saliera Aliendro, que lamentablemente no vuelve a ser aquel que conocimos cuando salimos campeones, justamente con Demichilis, no vuelve a ser. Igualmente para mí la mitad de la cancha va a terminar siendo cuando River juegue con un doble cinco, Villagra, por lo que invertimos por él, porque es joven, porque la primera pretemporada la hizo ahora con River, junto a Felipe Peña Biaforte, que fue un error Garrafal, haberlo dejado ir, y en su momento lo dijimos, tanto cuando se fue a Arsenal, como cuando se fue a Lanús. Tano, querido, gracias por este tiempo. Por favor, abrazo grande, gracias a vos.